Este es un año que nos tocó, la buena suerte de las lluvias y bueno, por eso estamos teniendo excelentes rindes acá en la zona. ¿Cuántas hectáreas hizo el maíz este año, Mario? 500. 500 hectáreas, ¿y los resultados cómo le han venido hasta el momento? Y todo parejo, bien, con muy buenos rendimientos. ¿Rindes de cuánto aproximadamente? Exactamente. Y 9.700, 9.400, 9.000, 7.000 el mínimo. Para conocer un poco más la historia del lote donde estamos parando, ¿cuál fue el cultivo antecesor del que viene este maíz? Y soja, de primera tuvo acá. Y ahora este año maíz, de primera. ¿Los trabajos previos a la implantación que realizó, cuáles fueron, por ejemplo? Y bueno, se lo acondicionó al suelo, se le hizo una pequeña, un disco se le pasó un poquito porque estaba muy desparejo para emparejarlo y eso fue todo. Después se trabajó con barbechos químicos. Generalmente, ¿qué tipo de malezas son las que le dan más complicaciones en suelos como este? Y las gramíneas, todo lo que sea capín, esas son las principales, que hay muchas, ¿no es cierto? Se trabajó todo con premergentes y todas esas cosas. Mario, ¿y en qué fecha realizó la implantación aproximadamente? Y fue en los primeros días de septiembre, no recuerdo bien la fecha, pero entre el 2 y el 3 de septiembre. ¿Qué material fue elegido y por qué básicamente eligió ese material? Y el KWS CL 4321, que es el caballito de batalla que todos los años lo estamos sembrando, porque tiene buen potencial de rendimiento, tanto en suelos pobres como en suelos buenos. Y por eso lo sigo. Mario, ¿y la lluvia que por lo general en toda la provincia fue escasa para los lotes de maíz en periodos críticos, usted acá no estuvo básicamente ese problema? No, recién a lo último del fin de ciclo del maíz tuvimos un faltante de agua, pero después de la implantación tuvimos la suerte que tuvimos el epicentro de la niña, el epicentro de las lluvias fue acá, en esta zona. Mario, ¿y en cuanto a manejo de plagas, con qué se topó en esta campaña? Sí, algo de oruga, cogollera hubo en el maíz. Esa fue la única, se hizo un control y anduvo muy bien porque lo seguimos muy de cerca y lo tomamos en los primeros estadios, entonces fue fácil para el control. En su caso estamos haciendo una pintura que no es común de verla en toda la provincia, donde le ha llovido quizá en el momento justo la cantidad precisa y donde, bueno, ha acertado con el mantener e implantar, ¿no? Sí, sí, eso todo depende porque yo me manejo con un pronóstico que voy mirando a largo plazo, hace tres años y me da un resultado. Se hace un nivel de fertilización de acorde al año y a la cantidad de lluvia que podemos obtener, porque no se trata del maíz, es una cosa muy exquisita, que si se pasa de fertilizante baja el rendimiento y si le falta también baja el rendimiento, entonces hay que hacer un estudio, yo ya lo hago todos los años, de acuerdo al nivel de lluvia que voy a tener y la fertilización que voy a aplicar. Y en este caso, ¿cuáles fueron los nutrientes que usó a la hora del manejo del maíz? Monomónico y urea. Mario, ¿hizo maíz de segunda esta campaña? No, 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 el maíz de segunda ya voté por dejarlo porque el maíz de segunda acá en la tierra, acá en Entre Ríos es muy difícil. Uno de cada siete, ocho años se saca buena cosecha, los demás años no, es fracaso. Buenos rindes en esta campaña para la primera y donde también los precios acompañan, ¿no? Sí, sí, la verdad que tenemos un precio que realmente acompaña también, entonces este año yo me la jugué por el maíz porque tenía mi pronóstico que pensaba que no me iba a dejar de a pie y así fue, la acerté. Mario, bueno, estamos en una época donde ya generalmente y sobre todo con rindes como esto y como le dio este año, ya estará pensando en una pre-campaña venidera. Sí, sí, por supuesto, uno va proyectando hacia adelante porque es una empresa familiar, trabajo con mi hijo y mi hija en la parte administrativa y ya logramos ser una empresa familiar.